El abogado del jefe de Estado, el doctor Benji Espinosa, estamos tratando de comunicarnos para que nos explique cuál o por qué se ha tomado esa decisión. Se entiende que este ha sido un consejo. Abogado Benji Espinosa ya nos acompaña. Muy buenos días. Buen día, Nicolás. ¿Cómo estás? Según los medios, este es un consejo que usted le ha brindado al presidente Castillo. Si es así, ¿cuáles serían las razones? Sí, el presidente tenía toda la voluntad de declarar pese a que la Comisión de Fiscalización es incompetente para investigar al presidente. Y lo había hecho en el ánimo de una colaboración recíproca que se debe entre los poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, posterior a esa comunicación del presidente se han presentado algunos escenarios que es importante destacar. Primero, se pidió a la Comisión de Fiscalización todos los elementos, indicios, elementos de condición que han recabado en todos los meses que vienen adelantando esta investigación. No se entregó, se dijo, vengan los abogados a revisar, a leer acá como si un órgano que te cita a declarar no tuviera que escribir y proporcionarte la información que está recabando en tu cuadro. Y segundo, lo cual es más grave, es que en una entrevista al presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Héctor Ventura, adelanta opinión y dice que tiene no solo dichos contra el presidente Castillo, sino pruebas. Y lo que es peor, dice que el lunes se le toma la declaración por hoy, 27, y el miércoles 29 ya se presenta el informe. Entonces, hay que dejar claro algo, esto es un saimente, esto es una apariencia de debido proceso. Esto es para poder decir luego, al presidente se le escuchó, fue oído, fue interrogado. Acá la Comisión de Fiscalización respeta el debido proceso, la garantía mínima, eso no es así. El presidente no se puede prestar a una apariencia del debido proceso, le hice la recomendación y el señor presidente ha tenido a bien acoger mi recomendación. Si le entendemos, y lo que está diciendo es grave, en su opinión, primero, esta comisión presidida por el congresista Héctor Ventura de Fuerza Popular, habría adelantado opinión y ya tendría un informe listo, es lo que está queriendo decir. En efecto, hay un informe listo, y como eso es así, entonces yo comunico que presenten ese informe. No necesitan la declaración del presidente. Un informe, perdón, o un avance de las indagaciones, que no es lo mismo. Pero fíjate, Nicolás, si el presidente de la Comisión dice el lunes le tomo la declaración, pero el miércoles ya está el informe, eso es tanto como decir el lunes te escucho, pero el miércoles te sentencio. Y ustedes verán que el informe final no va a ser un informe absolutorio, va a ser un informe con recomendación para que la Fiscalía investigue. Y la pregunta es si la Fiscalía está investigando. Claro, ¿para qué necesitan escuchar al presidente si ya tomaron una decisión? ¿Eso es lo que quiere decir? Exacto, exacto. ¿Y esta comunicación, digamos, esta decisión se confirma mediante un escrito? Porque también leía en algunos medios que aparentemente el grupo de trabajo, es decir, no se ha mandado un oficio informando la decisión del Jefe de Estado, porque esto debería ocurrir en una hora y media, ¿verdad? Para las 9 y media estaba prevista la cita. Exacto, te comunico que ya está ingresando el oficio correspondiente en donde se expresa la posición que estoy señalando. ¿Ya se envió? Formalmente. Formalmente ya se envió, ya salió el oficio al Congreso todavía. Formalmente está en camino. Está en camino. Y en unos minutos tendremos el cargo, seguramente. Ahora, ¿qué espera, doctor Espinosa, que ocurra después de esto? Creo que en una conversación que tuvimos anterior sobre este y otros temas, en realidad el habeas corpus, hablamos en su momento de la tutela de derechos, señalaba que esta comisión, que es una comisión investigadora, no sé si en el caso del presidente de la República puede llamarlo de grado de fuerza. Ahí hay un asunto que es importante, ¿no? El primer asunto de velocidad es, ¿puede una comisión de fiscalización investigar al presidente? Y entonces el tema es el siguiente, ¿no es verdad? El artículo 117, ¿correcto? De la Constitución. ¿Qué es lo que establece? Establece el artículo 117 de la Constitución en el que corresponderá solo en determinados cuatro supuestos, y claramente este no lo es, ¿no es cierto? Que se pueda acusar al presidente, no investigar. A través de este juego de palabras de que la Constitución prohíbe acusar, pero no investigar, entonces la Constitución me está permitiendo que se pueda investigar al presidente. Se está creando esta idea absolutamente equivocada de que el presidente puede ser investigado. Lo investiga la Fiscalía de la Nación, lo investiga la Comisión de Fiscalización, y mañana qué seguirá. Eso no se puede generar. Jurídicamente es intolerante. Por cierto, dice la Constitución que tampoco puede ser doblemente investigado, ¿no? No puede haber una persecución múltiple. Además, por lo mismo, o sea, por lo mismo, investiga la Comisión de Fiscalización, y por lo mismo ya está investigando la Fiscalía de la Nación. Correcto, correcto. Aceptando que ya no se aceptó la tutela de derechos, ¿las investigaciones van a continuar a nivel del Ministerio Público? En primera instancia, porque... En primera instancia. Sí, en primera instancia, porque todavía quedan otras instancias por pronunciar. Gracias, doctor. Espinosa nos ha ganado el tiempo. Gracias, igual. Muy amable. Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo. Ocho en punto, nos despedimos. Usted siga disfrutando de nuestra programación habitual. Este es TV Perú.